e esta gente seguimos aquí con más de bush y seguimos con nuestro amigo barry barney barney se llama barney no barry barney no equivocarme con el nombre soy muy malo para memorizar nombres tengo una puerta aquí estamos investigando qué ocurre en el sector y estamos aquí donde el sur un al norte porque hay un problema aquí no ni idea ya que le metemos así funciona a veces así funciona porque no funciona esto aquí o si funciona ok ok si funciona ok después que no tengamos nuestros amigos vestidos de negro todo bien con esta pitolita no es suficiente para enfrentarme a ellos que allí hay un ven aquí ven aquí amigo esto ya está vivo yo pensé que lo habia matado si hasta dejo de hacer bulla ok hay otro otro perrito esta arma es más débil que la anterior creo que lo mataba con menos balas en 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 aquí no puedo pasar esto es muy estrecho nos recuperamos no, 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 no cálmate amigo cálmate cálmate Ok, tenemos una heal atrás, puede servir para recuperarnos a este pobre amigo cuando tenía balas. Pobre amigo, ¿y esto? Ya para poner aquí. Vamos a ver. Ah, ok, esto baja a eso. Ok, lentamente, pero sigue bajando. Hasta allí. Ok, aquí. De otro lado hay hueco. Cuidadito. Uff, no sé si llegue. A ver, ya está locura. Ya estaba locura. A ver, ¿qué pasó aquí? O sea que cuando cargué la partida... Ok, ok, ok. Acá sí llego. Ah, podría bajar esta, tal vez. Vamos a ver si esta baja con esta palanca. Claro que sí. Incluso baja a nivel del piso. Casi, casi a nivel del piso. Ok. Pero esto no nos sirve. Ahí ya se ve un... Vamos a ver cómo hacemos. Vamos por aquí para ver si llegamos a algún lado. Ah, si pudiésemos subir un poquito más. No. Mira, esta baja más aún. Ese es el tope. Creo que allí, a esa altura... Ah, ok, ok. Para saltar es esta. A ver, baja. O por allí. Y esta la subimos un poquito más. A ver, sube, 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 sube. Allí. Entonces para esto es esto. A ver. Yo creo que está a la altura adecuada. Ok, perfecto. Perfecto. Nooo. Faltó un poquito. A ver. Siempre que... Siempre que bueno pasa eso. Va a quedar sin balas y sigue así. A ver, sube, 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 sube. No, este estaba bien. Esta es la que tiene que subir un poquito más. Ahí. Este estaba bien. No sé si ahora pueda llegar otra vez. He caído. El resto. Barney. Fuerte Barney. Ok, vamos a guardar aquí. Exacto. Cargamos... Y volvemos hacia arriba. A ver, Barney. con fuerza, vamos a hacerlo un poco más atrás me voy a cambiar a este en caso de que me muera claro, bueno Barney muy bien algo acá va a explotar, que no tengo ni idea que habrá sido de este lado no se ve no se ve nada de este lado no se ve nada vamos y avanzamos ¿no puedo pasar por aquí? claro que sí es que tembló está temblando tengo curiosidad de qué hay allá no se nos dificulta bastante ok, creo que sí se puede pero no me parecía que hubiese algo a ver, ¿por qué tenía que pegarme? hola no, 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 no ostras, pero me dios, me dios, me dios, me están dando lo puede subir aquí no, por aquí no es tenemos una escalera allá abajo y tenemos esto por acá por acá no pareciera que pueda subir por aquí más impulso cuidadito que ahí arriba hay un cable ¿sabes qué? paso vamos a bajar esto se ve más oxidado amigos ok hay para bajar incluso por aquí pero yo bajar bajar como que no me entusiasmo ahora mismo escucha fuertísimo camino por allá bueno esto es guardado preventivo aquí hay una llave algo se habrá cerrado con él con ella quise decir y oh y ese vapor habrá salido con esto habré yo activado el vapor accidentalmente a ver siempre me caigo en estas cosas no a ver no puede ser no puedo ser no puede ser no entiendo no entiendo cómo funcionan las escaleras del todo a veces ok vamos a dejarla así para ver no sí 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 sigue sigue el vapor ok perfecto 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 vamos a bajar vamos a bajar y un compi muerto de una escopeta el científico ¿no? el cuarto está cerrado vamos a abrir vamos a ver sí 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 arriba ok logré quitar el vapor aquí hay unas vamos a recuperarnos vamos a recuperar más está vacío está vacío ok hay un ok murió murió también perfecto algo más que pueda llevarme al parecer no bueno hacemos lo que tenemos que hacer bajamos con cuidado hay que hacerse así y no mirar hacia abajo perfecto venimos por acá salida salida pero la escalera está demasiado alta amigo ¿cómo crees que voy a llegar allá? por eso te moriste la salida por ahí no era esto no nos abre no creo que sea a través de esas escaleras o podría ser vamos a ver que no sé dónde fue que va el esto se fue por acá que bajé aquí no fue por aquí no fue amigos vamos a ver dónde fue que bajé el sistema este y bajo el agua hay algo quiero decir si hay algún camino si hay un camino no pero no lleva a ningún lado simplemente agua si hay munición o algo así tenemos que buscar dónde fue que bajó el está dañadísima esa puerta dónde fue que bajó el el elevador este elevador de aquí que allá aquí no hay más nada aquí vamos a hacer un guardado creo que vamos a ir por aquí estoy a punto de caer en el estoy a punto de caer en el amigo ok ok por eso hay una escalera aquí estoy a punto de caer en la caja no hay energía no se ve a esa caja para algo de cuando se me absorbe me absorbe esto no creo vamos a ver cómo podemos activar la corriente vamos a ver cómo podemos activar la corriente de ese sector allá está cerrado algo me estoy dejando aquí no puedo lanzarme pero por aquí sí hay un acuerda que hay una escalera del otro lado aquí hay una escalera supongo que es en caso de que me caiga solamente ok ¿dónde podrá estar para activar la corriente de el elevador ok esto ya lo vimos está allá abajo donde está el cadáver aquí nada ok puedo pasar de alguna forma ahí está el elevador las cajas ahí hay un camino esta vez tenemos que tomar ese camino para avanzar no hay otra cosa no sé que dice allí no en caso de que pueda ser explosivo o algo a veces hay botones que uno están ahí al lado y uno no lo ve ok estoy en sin tranquil ok toca buscar buscar la electricidad de este sector porque si no no avanzamos amigos y no no avanzamos ok creo que conexión ok aquí hay una escalera vamos a ver vamos a ver y ahora con nuestra respectiva arma tu herida autosave perfecto que decir que vamos avanzando y te enamoran estos bichos aquí mala te la llevas con uno la suficiente oh acá hay otro listo amigo llevaste hay unas cajetas allá y hay algo ahí vamos a ver que hay por aquí y tenemos flow control ok esto comenzaba en nace el agua y aquí hay otro ok perfecto balas más balas más mal que por aquí ok ok bien perfecto se ponía dos de un solo dos de un solo nada importante te ha caído uno ah aquí ahí que puedo vamos a hacer nuestro guardado no no te la llevas no está aquí una escalera pero por aquí hay un nuevo sector casi caigo allí son zombies tenemos zombies aquí ok sí sí hay un zombie ahora amigo te la llevas la llevas claro que sí la llevas de gratis y la llevas de gratis tiene cabecita vamos a ver las escopetas las escopetas no sirve bastante la misma la cartucho de escopeta perfecto aquí vengo baiteando uno campeando allí yo te lo vi antes espero que no hay tantos ok vamos a cambiar aquí tenemos algo para recuperarnos pero de momento vamos sumamente bien no lo necesitamos ostras incluso este no nos podró dar hola todo hay un despidador acá no no todo todo pero hay alguien no todo sabía que no íbamos a regresar había que le vamos a regresar han cosechado ahí abajo o por varios lugares nos han franqueado brutalmente ¿te vamos pasando aquí? no, eso no puede pasar va listo, perfecto vamos a subir hay otra captura por aquí uff, me ha mordido me ha mordido el bicho esto vamos a agarrarla pero aquí lo más probable es que no volvamos a pasar vamos a ir atrás todavía no tenemos energía, creo que aquí al final aquí está esa amigo, vamos a hacer ok, vamos a ir aquí ok, vamos a ir aquí ok, vamos a ir aquí no necesitamos el puente aquel para subir estos explosivos no sé si tendríamos que subir por allá o bajar por estas escaleras aquí por aquí es plástico, aquí no hay nada ¿podría pasar ahora? está lleno de agua a ver sé que me está animando el agua ok, ok, ok vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrarlo y vamos a agarrarlo a las turbinas ok, veamos que tal ¿qué son esas cosas allá? son soldados, creo ya no caráveres vaya, vaya, vaya no sé si puede apiarme de ellos yo creo que no yo recuerdo que mira, Tim Tim Freeman ¿podemos bajar? creo que no hacia arriba y bueno parece que hay acción gente pues lo dejamos aquí y continuamos en la siguiente hasta la próxima vamos a agarrarlo vamos a agarrarlo ¡Gracias!